Esta cuequita va a dedicar a toda la paisanada del Chaco boliviano y en especial a nuestro amigo César Rodríguez. ¡Se va la primera! Eche el lágrimo de San Mar, la corriente se va y le va. Muchas traiciones te han hecho, ya no quiero tu amistad, mucho menos tu voluntad. Ya no quiero tu amistad, mucho menos tu amistad. Eche el lágrimo de San Mar, la corriente se va y le va. Es que sufras igual que yo. ¡Segundita! ¡No te sentes dentro! ¡Venida a Italia, para la lucha! Adentro, eche las piedras al río, eche el lágrimo de San Mar, la corriente se va y le va. ¡Eche el lágrimo de San Mar, la corriente se va y le va. ¡Eche el lágrimo de San Mar, la corriente se va y le va. Es que sufras igual que yo. Se acarga, pero el tiempo se encarga de que sufras igual que yo Gracias por ver el video.